Damos el mundo, no somos él Le pertenecemos al Dios que era grande Perseguidos y rechazados, fracasado el Señor Pero benditos y amados por el mismo Jesús Escucha iglesia, cuerpo de Cristo Levántate iglesia, que el Dios te llama A servir, a dar tu vida a los demás A llevar el evangelio de vida y de paz Siguiendo sus pasos, cargando con la cruz Damos el mundo, no somos él Le pertenecemos al Dios que era grande Perseguidos y rechazados, fracasado el Señor Perónitos y amados por nuestro Salvador Despierta iglesia, cuerpo de Cristo Levántate iglesia, que el Dios te llama A ir con los enfermos, consolar al afligido Llevar esperanza, la palabra de Dios Compartir que Dios te ama Y no estás solo Despierta iglesia, cuerpo de Cristo Levántate iglesia, que el Dios te llama Amén